Queremos contarle a todos los huilenses que los Juegos Departamentales amplió su inscripción hasta el próximo 18 de diciembre, 6 de la tarde. Vamos a trabajar en la primera fase municipal en todo lo que nos resta del año 2022. Para el próximo año queda la fase nacional departamental para finales de febrero. Y para la última semana de marzo llegaríamos a la gran final aquí a la ciudad de Neiva para que todos vengan y participen de este gran evento. No, es una satisfacción muy grande y más ahora que estamos, que Dios nos dé la oportunidad de estar como alcaldes y que vamos a participar con toda esta gran cantidad de deportistas que tiene el municipio y que la idea es que nos llevemos algunas medañas muy importantes para nosotros. Y vamos a trabajar fuertemente para que estos Juegos Departamentales salgan de la mejor manera el próximo año. El municipio de Palermo participará en las diversas disciplinas deportivas en estos maravillosos Juegos Departamentales 2022. Ratifica Pitalito su participación, teníamos inscritos más de 6 deportes, hoy queremos decir que nos comprometemos como Pitalito, como su plan de desarrollo Pitalito Región que vive, a inscribir en más deportes, más deportistas. Sí, así es, hoy estamos aquí en finiquitando este tema, nos consagramos y decimos que sí vamos a los Juegos Departamentales que invita a Inder Buena. Muy bueno, muy bueno que el gobierno, el Inder, al gobernador Luis Enrique, al doctor Mauro, que impulsen estos Juegos. Estamos comprometidos, nuestro alcalde, el doctor Livardo Pinto Liscano, está comprometido con los Juegos Departamentales que se van a realizar. ¡Gracias!